En la cosmopolita ciudad de Vigo se encuentra la Escuela de Industriales. Cada año cientos de nuevos alumnos se matriculan en ella. Lo que no saben es que esta es una de las escuelas más tenebrosas del mundo. En ella se realizan torturas propias de la... cárcel de Guantánamo. Las excentricidades que aquí se realizan parecen sacadas de una novela de ciencia ficción. En este reportaje podremos comprobar de primera mano cómo se realizan estas atrocidades. Hablamos con uno de sus alumnos que, debido a la presión a la que son sometidos, ha optado por permanecer en el anonimato. Bueno, me gustaría que me llamasen Fanuc. Yo he sido sometido a las torturas más grandes en esta escuela desde el primer día. Por ejemplo, en la cafetería aún no he sido capaz de que me sirva un café. Pero, sin duda, lo más duro lo he vivido en la clase de robótica. Estas actividades clandestinas no son nada comparadas con las torturas que se realizan en el día a día académico de la escuela. Nos colamos en el laboratorio de electrónica para conocer in situ cómo se cometen estas atrocidades. En ella podemos ver cómo trabajan con el osciloscopio. Aparentemente es una clase normal, hasta que vemos que tienen algo prohibido. ¿De qué se trata? ¿Qué extraña acción tienen prohibida realizar los alumnos? Lo comprobamos. No pueden pulsar el autoset. Este botón permitiría a los alumnos ahorrarse horas y horas de arduo trabajo intentando ajustar ondas. Pero, quien lo pulse, será castigado con las peores torturas imaginadas por el ser humano. ¡No! ¡Hazgatacumbes, no! Fuentes que no podemos desvelar nos llevan hasta esta otra sede de la escuela. En ella, sus clases de química son una verdadera tortura. Uno de los profesores ha accedido a hablar con nosotros. ¿Torturas? ¡Claro que no! ¿En qué clase de escuela se piensan que estamos? Nosotros solo pretendemos que los alumnos disfruten y gocen con la química. Tras estas declaraciones, intentamos entrar en una clase y no nos lo permiten. Gracias a la colaboración de un alumno anónimo, conseguimos un vídeo con el que podemos comprobar qué sucede realmente dentro de los laboratorios. Señorita, ¿cómo os escribéis o mutil? ¿Con B o con V? ¿Por qué lo escribo este con V? ¿Cómo es el Isobutián? ¿Se quiere probar un poquito? Algo así, ¿no? ¿Cómo que algo así? Procuramos hablar con alguno de los miembros de la directiva de la escuela para que intenten dar alguna explicación ante semejantes hechos. ¡Nos marean y nos engañan! Ya os dije que aquí no podéis estar. El director no se encuentra hoy en esta sede. Subid a la sede, campus. Se niegan a colaborar. ¿Por qué, extraña razón, no quieren hablar con nosotros? ¿Qué tienen que ocultar? Venga, ya os dije que Tiretor no está, que está en la sede ciudad. Yo lo siento, pero no puedo pasaros. Nos dirigimos a comprobar otro escalofriante mito, los suspensos en física. De todos es sabido que es casi imposible aprobar esta materia, pero ¿qué hay de cierto en este mito? ¿No aprueban o realmente lo suspenden? En este despacho son las revisiones de física. Como vemos, no hay nadie. ¿Es que no hay suspensos? Revisamos las actas y vemos que, efectivamente, la mayoría de los presentados aparecen como suspensos. Dejamos a un compañero vigilando la zona con cámara oculta. Tras horas de espera, vemos que se aproxima una familia. Le preguntamos sobre los suspensos de física. Es cierto que es complicado aprobar física. Muchos acaban desistiendo y empezando otras carreras. ¿Nuestra familia es una cruz? Suerte, papá. Seguro que esta vez consigues aprobar. Ánimo, cariño. Llegarás al 4. Espeluznantes declaraciones. Pero lo peor de todo no son las actividades clandestinas o las torturas realizadas. Lo peor de todo es el miedo. El miedo se ha instaurado entre estas cuatro paredes y no permite la denuncia de estos tratos vejatorios. Conseguimos entrevistarnos con el responsable de infraestructuras. Para ello empleamos un señuelo. La supuesta erradicación de las goteras de la escuela. El no poder utilizar un portátil es como una tendencia. En esta escuela no hay goteras. Están erradicadas ya desde hace tiempo y ese tipo de problemas no existen. Le preguntamos sobre los suspensos en física. Que yo sepa si usted dice que los problemas de física tienen algo que ver con las goteras, pues yo creo que no. Será porque los alumnos no estudian o habrá otro tipo de problema. Cuando le preguntamos acerca de las torturas realizadas en los laboratorios, responde claramente enfadado. Lo único que sé es que en esta escuela no hay goteras y que además la wifi funciona perfectamente. Se empezaba a poner nervioso. Claramente ocultaba algo. Reparamos en un recipiente encima de su mesa. ¿Cuál será su cometido? Intentamos dialogar con él, pero es imposible. Si no le importa es que tengo una cuestión aquí un poquito delicada. Si me disculpa. Se levanta y se va. Nos deja plantados. Acto seguido comprobamos el contenido del extraño recipiente. Efectivamente, hay goteras en la escuela. Cuando estábamos a punto de irnos, escuchamos ruidos de pelea. Nos acercamos y comprobamos qué es lo que sucede. Pero... Que sí, que sí, que le estás dando mal. Contra el F1, más F2. Que no, así... A tu compañera le sale bien. Eres tú que no lo... Otra vez ahí, dale. Que... ¡Que no va! ¡Vámona! Pero aún por encima, ¿qué es esto? Es que... Esto... Esto me supera. Es que... Joder, no puedo aguantar tanta presión. Le preguntamos sobre sus motivaciones para seguir estudiando bajo unas condiciones tan vejatorias. La respuesta es desgarradora. Es que... Para mí ser industrial es un estilo de vida. Es que no me importan las consecuencias. Me da igual. Pero... Aunque acaben el parque de recuperación, es un estilo de vida. Tras la incógnita del alumno, nos encontramos frente a la que aparentemente es otra de las sedes de la escuela. Lo que realmente ocurre en estas cuatro paredes es desgarrador. Hablamos con uno de los trabajadores del centro. En este centro lo que hacemos es recoger a los alumnos que no han podido superar la carrera y mediante un tratamiento psiquiátrico poderlos reintegrarlos a la sociedad. Sin duda estamos frente al mayor centro de torturas, escondido tras la fachada de una universidad. Por eso, en las orlas y en las graduaciones, nunca están todos los alumnos que empiezan el primer día. Forman parte de lo que se denomina lista de víctimas que se quedaron en el camino de industriales. Hechos desgarradores. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene con Pinta y Colorea, el lobby del Magisterio, y con publicidad. ¿Estudian o solos se emborrachan? ¡Ay, no! ¡No, a las catacumbas no! ¡No, a las catacumbas no! ¡No, a las catacumbas no!